Los siguientes tres días para nuestra frontera, el día de mañana jueves ya un cielo total y completamente despejado, 0% de probabilidad de precipitación, misma condición que se extiende para el día viernes, un cielo completamente despejado, se retira totalmente la probabilidad de lluvia en nuestra frontera, misma condición que se extiende hasta el día sábado, eso sí, el sábado de Nueva Cuenta empieza a llegar un poquito de nubosidad a nuestra frontera, pero todo parece indicar que nada de qué preocuparnos en cuanto a las temperaturas máximas bastante estables que continúan en los 19, 20 y 22 grados centígrados, temperaturas mínimas ya un poquito más frescas en los 3 y 5 grados centígrados, estas mínimas recordemos sobre todo durante las madrugadas y las primeras horas de nuestro día, en cuanto a los vientos para el día de mañana continuamos con rachas de los 25 alcanzando hasta los 40 kilómetros por hora y a partir del día viernes empiezan a ceder ligeramente los vientos alcanzando de los 15 a los 25 kilómetros por hora, el sábado vientos prácticamente en calma alcanzando rachas de los 10 a los 15 kilómetros por hora, en unos momentos más estaremos viendo nuestro mapa satelital, por supuesto, para estar muy pendientes porque viene ingresando el siguiente frente frío, que es el frente frío número 8, con un sistema frontal acompañado todavía de un poquito más de nubosidad y vientos, nos vamos a ver también las condiciones para gran parte del estado, por lo pronto Hidalgo del Parral, casi todo el estado despierta hoy con probabilidad de precipitación y bastante presencia de nubosidad, el día de hoy Hidalgo del Parral alcanzando un 40% de probabilidad de lluvia, temperatura máxima de 24 grados centígrados, mínima de 10 grados centígrados, Camargo alcanzando un 60% de probabilidad de precipitación, eso sí, una temperatura máxima bastante agradable de 27 grados centígrados, mínima de 13 grados centígrados, Chihuahua también despertando ya con un 40% de probabilidad de lluvia, temperatura máxima de 26, mínima de 11 grados centígrados, nuevo casas grandes, también un 70% de probabilidad de precipitación, alcanzando una máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados, bastante lluvia para gran parte del estado del día de hoy, todo parece indicar que en los siguientes días se estará mejorando la condición, pero le reitero, vamos a estar pendientes de estos cambios, sobre todo porque tenemos bastante actividad, bastante humedad entrando por ambos litorales de nuestro país y este octavo frente frío que está ingresando, sobre todo por el área norte, esto es todo por mi parte en el estado del tiempo, antes de...